Todos sabemos que en Colombia y en Bogotá, que es una sociedad muy machista, a las mujeres les caen casi que todas las responsabilidades del hogar. Siempre que hay alguna dificultad, la mujer. Que cuidar a los niños, que cuidar a los adultos mayores, que hay que lavar la ropa, que hay que plancharla, que hay que hacer la comida, que hay que llevar al enfermo al hospital. Todo a las mujeres y a las mujeres. Además, muchas de ellas tienen que trabajar para también aportarle económicamente a la casa. Entonces, desde hace tiempo se viene dando una lucha en Bogotá y en Colombia para crear las llamadas manzanas del cuidado, como esta que tenemos atrás. Que es un sitio a donde las mujeres pueden venir a liberarse un poco de esas cargas, a descansar, a tener los hijos en unas circunstancias diferentes, etc. Esa es una política correcta, que algún día se va a regar por todo coloquio. Cuenten con que en mi alcaldía vamos a multiplicar por dos lo que ya se ha avanzado en manzanas del cuidado, porque esa es una política democrática en beneficio de las mujeres y acertada. Robledo Alcalde. Es Tiempo de Bogotá.